Buenos días a todos, muchas gracias por estar presente en este acto, gracias a todos los fomentistas que durante todo el año trabajan junto a nosotros en esto de brindar seguridad a los funcionarios, concejales, vecinos y a las fuerzas de seguridad. Este nuevo operativo SOL, perdón, y agradecerte José y a Pablo Fernández también, no solo por nuevamente brindarnos a través del Ministerio de Seguridad un operativo SOL, sino por permanentemente ser un puente entre lo que nos pide el Intendente y el Ministerio en todo lo que tiene que ver con una gestión de seguridad. Decía que este nuevo operativo SOL va a contar, ya cuenta, con 30 efectivos. Tenemos 20 efectivos que van a estar compuestos por 10 efectivos de infantería, agradecerte también Claudio en tu permanente colaboración, y 10 efectivos de la Fuerza de Seguridad de nuestra Policía Bonaerense, jóvenes que han venido de localidades de todos lados hasta de Bahía Blanca. A estos jóvenes, como año tras año, desde nuestro gobierno municipal, se les brinda la posibilidad de un lugar de alojamiento. Años anteriores han sido la sede de la Sociedad de Fomento de acá del Parque Natural. Este año le hemos dado el complejo Pioneer, así que bueno, ahí van a tener, creo que ya están desde anoche, la posibilidad de alojarse durante todo el verano. Y a estos 20 efectivos tenemos también 10 efectivos de la Policía de Seguridad Vial, que ya están, que han comenzado el fin de semana pasado a prestar servicio en nuestra ciudad. Y es importante también esta fuerza porque no solo están los accesos a la ciudad, en las rutas nacionales, sino que también nos va a estar acompañando en el camino acceso al Parque Natural, con un puesto que seguramente va a estar en inmediaciones de lo que es el Puente Macucho. Y con también la fuerza tanto de Infantería como de Seguridad, vamos a estar planificando con los jefes de seguridad algún puesto más, como hacemos año tras año, en este camino a la laguna. Bueno, de parte de la Secretaría de Seguridad, agradecerles, desearles darle la bienvenida y, bueno, que tengamos primero unas felices fiestas y después un verano seguro, tranquilo, donde podamos cuidar no solo al vecino de Junín, sino al turista que estamos convencidos que masivamente se va a acercar no solo acá al Parque Natural, sino también al amplio sector de quintas que tenemos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. Agradecer al señor Intendente Municipal y a la Secretaría de Seguridad por las gestiones realizadas con respecto al lugar donde van a alojarse el personal inteleccional. Y al resto de los efectivos, a partir de este momento, quedan a disposición del jefe departamental, el comisario Pablo Fernández. Este partido el ministro dio inicio de acción. Nosotros nos reunimos hoy para estar dando la bienvenida a ustedes. Gracias a ustedes, seamos eficientes. Agradecernos de cuidar a todos aquellos que nos visitan, a los turistas, a los juninenses, durante toda esta temporada 2023. 30 efectivos, 5 móviles policiales que van a estar dispuestos en todo el parque natural. Y como bien dijo Andrés, también todo lo que es el acceso, en lo que es la parte vial. Como hacemos año tras año, nos focalizamos en que el turista, en que el vecino, después de todo un gran año de trabajo, tenga sus merecidas vacaciones, pueda disfrutar de las bondades que tiene esta belleza natural, este parque natural Laguna de Gómez, pueda disfrutar de su gastronomía, pueda disfrutar de las actividades acuáticas, pueda disfrutar de los espacios libres, bancos, parrillas, juegos, actividades. Y lo haga en el marco de la tranquilidad, sabiendo que hay un equipo de trabajo, una fuerza policial que está ahí para brindarle su apoyo, para brindarle un servicio y por supuesto para cuidarnos, para protegernos. Así que a todos ustedes que van a estar encargados de este operativo, quiero darles la bienvenida, que se sientan como en su casa, estamos a disposición. Y como bien dijo el superintendente, que puedan estar ahí, ustedes están a disposición para brindar un servicio de seguridad a todos aquellos que nos visitan. Este año, además, desde el municipio, desde el gobierno de Junín, hemos hecho una importante inversión en materia de reconversión lumínica. En todo el parque natural, los accesos, en la villa, además hemos incorporado nuevas luces que entendemos claramente que hace a la seguridad. Y a su vez estamos trabajando en algo que quizás no se ve, que requiere una inversión muy importante, que es una infraestructura necesaria para que prontamente este parque también natural Laguna de Gómez pueda contar con cámaras de seguridad que estén conectadas a nuestro centro de monitoreo y allí una vez más se sumen estas 300 cámaras que tenemos en toda la ciudad, en este lugar, que es tan importante y que año tras año reciben miles a miles de turistas y de vecinos. Ellos, las fuerzas de seguridad, harán su parte, nos cuidarán. Pero hay una parte que tenemos que hacer cada uno de nosotros, los vecinos, los turistas. Hay un gran acceso aquí al parque y, por supuesto, les pedimos también que todos podamos tener la concientización de hacerlo con responsabilidad. Aquellos que venimos y disfrutamos y que quizás también podemos compartir con alcohol, aquel que maneje le pedimos que no, que sea responsable y no consuma alcohol. Y también, con la paciencia necesaria, este es un lugar que por fin de semana recibimos a miles de vecinos, también se hace un poco más lento el acceso, así que también la paciencia necesaria para venir y disfrutar de estos lindos lugares que tenemos aquí y, por supuesto, quedarnos a ver el mejor atardecer en este parque natural Laguna de Gómez. Así que, a todos los efectivos, muchas gracias, superintendente, muchas gracias una vez más por contemplar a Junín como parte de estos operativos de sol a sol. A todos los turistas y a todos los vecinos de Junín, vengan a disfrutar esta belleza, van a saber que están protegidos. A los roventistas, como siempre, gracias por el trabajo en conjunto. Muchas gracias, felices fiestas, felices vacaciones, a aquellos que puedan tomársela y disfrutar de este lindo lugar. Muchas gracias. Bueno, acaba de terminar el acto oficial de lanzamiento del operativo sol para la temporada 22-23 aquí en el Parque Natural Laguna de Gómez. Estamos con la presencia de muchos de los fomentistas y del presidente de la Federación de Sociedades de Fomento de Junín presentes en este acto. Consultarlos sobre su opinión al respecto. Comenzando por usted, Marcelo Calderón, presidente de la Sociedad de Fomento de aquí, del Parque Natural Laguna de Gómez. Bueno, estamos muy contentos, como siempre, por la venida de la inauguración. Primero es un privilegio que la laguna sea elegida para dar el comienzo del operativo sol, ¿no es cierto? Y después, bueno, sentirnos acompañados y cuidados por la fuerza de seguridad en la temporada de verano que viene mucha gente. El Intendente también hizo mención al recambio de luminarias que se ha hecho en este sector. ¿Cómo ha visto esta transformación? La verdad que es muy bien. Espectacular. Nosotros siempre trabajamos con la Intendencia y este es un pedido de hace mucho tiempo, de las luminarias. Y bueno, sí, hay una gran inversión por parte de la Intendencia. El tema de, bueno, ahora del espigón. Bueno, se han arreglado el tema de parrillas, el tema de baños. Hay una buena inversión dentro de... estamos trabajando. Gracias. La verdad que uno, cuando ve que hay prevención, eso es fundamental. Primero la prevención, ¿no? Así que muy contento de participar de este acto, de que esté el operativo Sol, como ha estado muchos años. Y nada, a pedirle a la gente que cuide, esto es fundamental, cuidar un espacio tan lindo como es la Laguna de Gómez o el Parque Natural. Uno lo conoce más por la Laguna de Gómez, ¿no? Pero bueno, el Parque Natural, cuidarlo, ser respetuoso, respetarnos entre nosotros, respetar las velocidades y respetar las autoridades cuando a veces nos marcan que estamos haciendo cosas mal. Así que nada, muy contento y nada, acompañando al fomentismo y al presidente que conoce mucho más de la Laguna, que es el que está todos los días acá. Así que nada, brindarle nuestro apoyo, felicitar a cada uno de los agentes que van a desempeñar esta tarea, ardua tarea, porque no es fácil a veces. Cuando se habla de seguridad no es tan sencillo, a veces se crean situaciones complejas y hay que tratar de solucionarlo y para eso están los efectivos. Es importante la prevención y más allá de la prevención también la colaboración del destacamento en la cual nosotros lo consultamos y siempre solicitamos los servicios y bueno, ellos están, eso es importante, nosotros tenemos buena relación, buena comunicación, eso nos ayuda y el destacamento nos protege. Está bueno que haya más móvil, está bueno que queden, sería bueno que queden fijos y lo podamos tener todo el año, eso sería importante. Bueno, nos tendremos que juntar y hacer fuerza para que los nuevos patrulleros que han venido puedan quedarse o gran parte de ellos, eso sería importante, que de la ruta o del semáforo hacia la Laguna tengamos un poco más de control del que ya hay, que es bastante bueno e importante. Gracias. Gracias.